¿Cómo era el trabajo de las cooperativas también, si también participaban mucho en la obra pública o en la pavimentación? Hemos detectado algunas cooperativas que han trabajado, que en un periodo de dos meses tienen un listado, no me acuerdo ahora puntualmente la cantidad de obra, pero sí me acuerdo el monto, sumaba en el orden de 4 millones y medio de pesos por esas obras, y que en dos meses, cuando uno ve a la obra lo que es que era pavimento, físicamente el tiempo no le da para eso. ¿Por qué? Porque usted llévese de que el hormigón para fraguar necesita 28 días. ¿Esto se daba en general en muchas de las obras que se hicieron en Yeroguena? En muchas de las obras, yo les diría 80% arriba de lo que nosotros hemos circulado y hemos visto, se producía este defecto. Ojo, que no quiere decir que sea en toda la cuadra, pero si nosotros venimos, hacemos 10 testigos en 10 cuadras, y en las 10 cuadras tenemos que los espesores no son los que indica el pliego, y algo raro está pasando. O sea, no es que es puntual en esta y de aquí a 10 cuadras se vuelve a repetir. En esta obra que estamos acá, en esta calle, que es la calle Santo Domingo, es una obra que hizo Marán, la empresa Marán, que hizo cordón cuneta en algunos sectores y pavimentos en otros, vemos que a raíz de los testigos que se sacaron y se ensayó el hormigón, vemos que los testigos no superan los 13 centímetros, los 14 centímetros de espesor.